Música Hola que tal amigos de Youtube como están Sean bienvenidos a un video super cortito Nada mas para recordarles que mañana lunes 17 de marzo A las 6 de la noche Hora del centro de México Vamos a hacer una transmision en vivo Vamos a jugar Grand Theft Auto V Vamos a conquistar los santos Y bueno para participar en este streaming Simplemente tienes que estar unido a No fue el crew que no es de crew Así que te dejo la descripción en el link para que te vayas a unir Si no lo estas Y obviamente tener el carro oficial de la crew Que es este que esta aquí Que esta saliendo en pantalla Y los colores son bastante sencillos Que son azul media noche con amarillo Y los rainers obviamente amarillo La verdad que esos son los colores que yo pido Solamente para estar en este Live stream y simplemente vamos a estar En los santos custom y vamos a Utilizar tanques, aviones y de todo En el modo digamos Abierto, modo libre Y vamos a estar ahí haciendo todo tipo de desmadre Así que la cita es con nosotros Lunes 17 de marzo A las 6 de la noche Hora del centro de México Así que nada mis amigos Un video bastante cortito Si te gusto este video por favor Regalame un like Suscríbete a este canal Síganos en Facebook y Twitter Checa en la descripción de este video Esta todo lo que necesitas saber Para este live stream Así que nada mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video